Un panda gigante ha dado a luz a dos cachorros gemelos en un parque temático de Corea del Sur. Ahí Baoh dio a luz a dos cachorros, ambas hembras, el pasado viernes en un zoo dentro del parque temático Everland, cerca de Seúl, según informó el martes en un comunicado el grupo turístico Samsung C&T, operador del parque. Creo que el nacimiento de dos cachorros gemelos de panda ha creado una gran oportunidad para proteger y preservar a los pandas gigantes que se han convertido en el símbolo de una especie en peligro de extinción, comentó el director del zoo. Según el comunicado, tanto Ahí Baoh como sus recién nacidos se encuentran en buen estado. Nos da una doble alegría, dijo este cuidador. Estoy emocionado por el nacimiento de dos cachorros gemelos. Ana García, Associated Press